¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Dale! ¡Vaya! 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 ¡Así! ¡Toma! 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 ¡Vaya! ¡Toma! ¿Por qué me cumpe la cara? ¿Por qué me cumpe mi vida mía? ¡Vaya! 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 ¿Qué más te podía hacer yo? ¡Que por ser morena y tal! ¡Vaya! 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 donde yo nací, oh mamá, como tu bebé. Y que alegría en tu vela, en tu vela, en tu vela, su veinte. Y qué bonito nuestro río, ya no me mire tanto, te lo pido por favor. Y que alegría en tu vela, en tu vela, en tu vela, en tu vela. Y que alegría en tu vela, en tu vela, en tu vela. Y que alegría en tu vela, en tu vela, en tu vela, en tu vela, en tu vela. Y que alegría en tu vela, en tu vela, en tu vela. ¡Viva la Caja Alta! ¡Viva la Caja!